Amigos de Desenmascarados, estamos en la Expo Máscaras, esta ocasión dentro de la Arena Rey Bucanero en Ecatepec y nos encontramos ni más ni menos que con el artífice de este proyecto, Coco Rojo, señor Coco Rojo, ¿cómo se encuentra la expansión que ha tenido esta Expo Máscaras a lo largo de los años? Pues muy contento, pero estamos ya recogiendo lo que sembramos durante 13 años, ya nos invitan grandes compañeros, por ejemplo ahora el Bucafets nos hizo la invitación que viniera a Expo Máscaras 166 y aquí estoy, mira, da un paneo con mis parejones, Coco Amarillo y Coco Azul, donde vamos a estar presentando ya un poquito más seguido los tres, el próximo 19 estamos en Tepan Tacos con el Fantasma para atenderlos también. Muy bien, vaya que se reconoce la trayectoria de los payasos Cocos desde los inicios en AAA y que después de 31 años la gente lo sigue solicitando, los fans que hemos sido desde esa época, los nuevos fans, ¿qué significa para usted y para la facción tener ese grado de atracción con la afición? Pues mira, fue un sacrificio que hicimos entre los tres, lograr un récord de lucha sin perder y quedar en la memoria de la afición, los payasos ya pasamos a la historia como los primeros payasos en romper un récord a dos de tres caídas sin límite de tiempo, pero pues, ¿qué te puedo decir? Ahora hay otra facción de payasos, muy buenos, buen tamaño, grandes conocimientos y pues que ahí la llevan, ahí la llevan. Y que recordemos, hace unos años pues, se puede decir, se dio el paso de esta feta porque ya los enfrentaron a los Psycho Circus. Nos enfrentamos, antes de que ellos perdieran lo invicto, igual nos costó mucho trabajo enfrentarlos, no los pudimos derrotar en su racha, estuvimos contra ellos en Tijuana, no recuerdo si fue Torreón o Monterrey, en la López Mateos, fueron como seis eventos donde nos enfrentamos a ellos cuando estaban los originales Psycho, Murder y Monster y pues, fueron unas grandes luchas y pues veo que ahorita ya creo que hay nuevos integrantes de ellos, pues les deseo lo mejor de las suertes, pero los que abrimos el camino para ese estilo de luchadores y los récords, pues fuimos nosotros los cocos. Más que bien dicho, mi estimado Jocorrojo, y volviendo a la Expo Máscaras, ¿qué sigue durante el proyecto? ¿Qué es lo que sigue para Expo Máscaras? Pues seguir, seguir abriéndonos paso en diferentes locales, en diferentes estados de la república, porque creo que lo hemos hecho bien y como puedes ver, con grandes estrellas de la lucha libre, que son parte de este gran evento que es Expo Máscaras. Muy bien, muchas gracias por estos minutos, que continúe el mejor de los éxitos para los payasos cocos y que tengamos muchas más ediciones de Expo Máscaras. Primero Dios, vamos a seguir adelante, porque ahorita nuestro récord, queremos llegar a la 200, esta es la 166, pues ahí vamos, ahí vamos, los esperamos. Donde vean Expo Máscaras, es un evento de calidad, su amigo servidor, el payaso cocos rojo, los espera. Expo Máscaras. Expo Máscaras.